¿Te gusta esta sortija? ¿La quieres? ¿No? ¡Oye, no! ¡Era en broma! ¡Yo la iba a dar! ¡No! ¿Por qué lo hiciste? ¡La sortija es mía! ¡Estoy muy feliz! ¡Hola, pequeña nave! ¡Oye, ven aquí! ¡Oye! ¿Por qué? ¡Yo te quería! ¡Me vas a matar! ¡Shutdown! ¡Ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Esto se va a caer, compadre! ¡No me sueltes! ¡Double kill! ¡Ayúdenme! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Alguien que me ayude! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡No! ¡No lo hago! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un poco más! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy a morir de igual manera! ¡Triple kill! ¡Soy Hulk! ¡Y aquí tengo tu mentolito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oye! ¡No! ¡Me quita ese acuerdo de aquí! ¡Me vas a caer! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¡Auxilio, por favor! ¡Alguien que me ayude! ¡Penta Kill! ¡Qué divertido! ¡Me encantan estas plumas! ¡Y este idiota está dormido! ¡Vamos a despertarlo! ¡Oye, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Suéltame, por favor! ¡Oh! 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 ¡Esto está muy delicioso! ¡Me encanta el pollo rostizado! ¡Oh! ¡Me está quemando! ¡No! ¡Oye! ¡Soy muy divertida! ¡Tama, toma! ¡Oye, no! ¡Por! ¡Auxilio! ¡No, por favor! ¡Me estoy muriendo! ¡Oye! ¡No puedes fumar aquí, idiota! ¿No ves el cartel? ¡No te lo buscaste! ¡Bien, patito! ¡Oh! ¡Qué linda ala! ¡Oye, tengo otra! ¡Sí! ¡Soy un ángel! ¡Oh! ¡Me va a matar el infierno! ¡Volví, perras! ¡Y en forma de demonio! ¡Oh! ¡No! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Auxilio! ¡Me está quemando el cartel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Apágate! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Oh! ¡Me estoy quemando! ¡Que alguien te ayude, por favor! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Alu-aloo! ¡No quiero! Gracias por ver el video.